Desde el objetivo de continuar avanzando hacia una educación con calidad y pertinencia, Huracán, representada por un equipo multidisciplinario, se hace presente en el Foro de Interculturalidad, construyendo y concertando el camino de la educación intercultural en Nicaragua, que lleva a cabo el Consejo Nacional de Universidades CNU, en donde las instituciones educativas de Nicaragua compartieron su caminar en el ejercicio de la educación intercultural. Huracán es un referente en el país, pero es un referente también a nivel internacional. Eso es un plus para nosotros porque ya la gente nos reconoce como tal y nos da el crédito de que somos una de las universidades que está trabajando muy de cerca el tema. La Rubicay es un ejemplo claro de lo que esto ha significado para nosotros. Y para nosotros siempre es hacia adelante. Huracán no está con planes de retroceder en este tema porque es un tema que está como en la palestra, es un tema que está en la crece, es un tema que está en el CNU, es un tema que está en la mayoría de los espacios educativos. Hablar de los temas como la interculturalidad puede también quedárselo en un discurso y nosotros tenemos que trascender a la práctica. En ese comportamiento de la comunidad universitaria tenemos que ir cambiando toda esa manera de relacionarnos, de comunicarnos, de vernos y sentirnos. Porque las relaciones horizontales son las que nos ayudan a nosotros a ir construyendo esta interculturalidad y nos viene acompañando en todos estos procesos de cambios y transformaciones para que las universidades efectivamente seamos universidades que responden a esas poblaciones, responden a los territorios, responden a la mayoría de este pueblo de Nicaragua. En este importante evento se vivenció un intercambio de conocimientos, saberes y prácticas mediante una conferencia magistral titulada La Educación Intercultural en Nicaragua que estuvo a cargo del doctor Carlos Irias Amaya, rector de la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso, UNIAF y a través del panel Retos y Desafíos de la Interculturalización de la Educación a cargo de representantes de las diferentes universidades miembros del CNU. Y poco a poco en el CNU vamos abrazando esta mirada que nos la ha planteado Huracán y que nos parece que es oportuna y propicia para que todos y todas nos entendamos desde ahí porque claro, todos y todas somos interculturales, reconozcamos lo que somos y desde ahí empecemos a relacionarnos en coherencia con esa forma de ser y de reconocernos que nos lleve a construir una relacionalidad empática. Si queremos construir mejores sociedades, sociedades más respetuosas, basadas en derechos, obviamente es obligado y es necesario que hombres y mujeres, independientemente de nuestras creencias religiosas, políticas, de nuestras etnicidades, independientemente de nuestras clases sociales, etc. trabajemos juntos en unidad, en diversidad por un mejor país, por mejores comunidades y por mejores pueblos nuestros. Creo que este espacio pues esperamos nosotras que continúa dando pie a que continuamos fortaleciendo el caminar que hemos hecho hasta el momento como Huracán. Huracán desde su política de educación intercultural se ha vuelto un referente a nivel nacional e internacional gracias a las diversas acciones y gestiones que se realizan de la mano con las comunidades para conocer de manera directa las necesidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes, fortaleciendo así el compromiso de la formación de hombres y mujeres que aportan al desarrollo social. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.